Música Voy a estudiar licenciatura en administración hotelera. Los chicos que vienen de los colegios están formados pero no profundamente lo que es la universidad y cómo manejarse. Entonces como que te enseñan, es como una introducción, entonces te empiezan a formar y no es que llegas a la clase sin saber nada, más o menos te introducen a lo que sería la universidad. El taller de vida universitaria es una instancia obligatoria en el ingreso, que ahora se llama curso introductorio. Los chicos tienen que hacer sí o sí una primera etapa del taller de vida universitaria que tienen que aprobar y para eso se convierten, de esa forma se convierten en alumnos regulares de la UNKI, se les asigna un legajo y pueden inscribirse en las materias del curso introductorio. Música Un poco la primera puerta, la primera ventana que los chicos abren para ver cómo es la universidad, más allá de sus carreras, de lo específico de las carreras que van a seguir en esta casa de estudios, es importante que entiendan todos los alumnos que esto es una universidad pública, que como universidad pública tiene diversas actividades a las que van a ser convocados y una serie de responsabilidades que van a empezar a tener como estudiantes de una universidad pública que tienen que entender para poder después ser lo suficientemente buenos como cuando se gradúen y cuando actúen en la sociedad. Música Me la recomiendo a mi hermano a la universidad y me pareció interesante también la carrera, ya que es licenciatura en composición, ya que también abarca además de todo lo que sea música, toda la parte tecnológica que es, digamos, el avance de lo que se viene en cuanto a la materia del arte. Y en la carrera aprender, o sea, a mi yo amo todo lo que sea música, todo lo que sea el arte, todo lo que sea la música y es aprender a ser mejor en lo que hago. Música 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 Música